Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. También el día de hoy vamos a realizar un unboxing de los materiales de Insumos Crochet. A ellos ya los conocía en las redes sociales, pero aún no tenía la oportunidad de comprar sus accesorios. Así que el día de hoy vamos a estar revisando algunas compras que yo hice. Y también tuvimos la oportunidad de que Karina, la dueña de Insumos Crochet, me mandó algunos detallitos extra. Esto con la finalidad de que ustedes puedan conocer los productos que ellos tienen. Así que vamos a ver qué productos nos llegaron con ellos. Por aquí ya abrí lo que es la cajita. Vamos a quitarle este papelito donde nos pusieron que hace que luzca increíble. Les quiero contar que yo no contaba con un proveedor de artículos para mis amigurumis. En este caso con los ojitos. Yo los compraba en las tiendas de Etsy, entre otras que podemos encontrar más que nada en páginas en líneas. Entonces ahora ya conocemos a Insumos Crochet que ellos cuentan con estos accesorios. Y lo mejor si eres de México es que manejan en líos nacionales. Vamos a ver parte de lo que yo he pedido. Que por supuesto me urgía un kit de ojitos kawaii. Justamente ya los tenía agotados. Me quedaban poquitas piezas. Solamente me quedaban los grandes. Y las demás medidas pequeñas ya me urgían para los amigurumis. Pedí dos paquetitos con ella. Pero me dijo que todavía no tenía una pieza extra adicional. Así que yo me llevé la última cajita. Pero no te preocupes. Ellos me dicen que se surten bastante bien. Así que tú puedes hacer tu pedido con ellos. Tengo la cajita kawaii. Que era lo importante. Justamente para mis amigurumis. Y en esta ocasión yo ya había visto que subían en sus redes sociales el cabello sintético para los amigurumis. Y he querido trabajar un proyecto justamente en este color. Así que pedí dos piezas por recomendación de ella. Me dijo que quedan bastante bien con dos para cubrir el cabello. Más bien la cabeza de nuestro amigurumi. Este claro no es muy grande. Así que es una medida normal de los que yo estoy acostumbrada a trabajar para ustedes en el cabello. Entonces pedí estos dos. Bueno, estas dos piezas pero en este tono rosa. También le pedí lo que son unos zapatitos. Me parece que fueron estos Converse en color morado. Miren qué bonito luce. Y también se los pedí en un tono azul. Y por aquí lo tenemos. Miren qué bonitos. Estos ya los había visto en otros proyectos de mis compañeros. Y la verdad que me habían encantado. Porque dejan con un toque especial lo que son nuestros amigurumis. La verdad estoy encantada. Lucen espectaculares. No creí que fueran de esta forma. Aquí en mi ciudad yo no encuentro este tipo de accesorios. Y miren, están súper preciosos, ideales para proyectos que vamos a estar trabajando en el canal. Que iba a ser sorpresita para ustedes. Pero bueno, aquí estamos en un unboxing enseñándoles accesorios. Entonces yo compré lo que fueron estas dos piezas para probar en los proyectos. Y por supuesto que miren lo que hizo Karina. Me estuvo enviando otras piezas en lo que son los zapatitos Converse. Entonces, muchas gracias por esa atención Karina. Por la oportunidad de enseñar tus accesorios para los amigurumis. Entonces miren, por aquí este se pasa de este lado amigos. No se preocupen. Vamos a sacar para que ustedes puedan apreciar mucho mejor. Este se pasa de este lado. Miren qué preciosos están los colores. La verdad que sí, estoy encantada con esto de los zapatitos. Siempre he querido darle un detallito diferente a los amigurumis. Y qué mejor demostrándolo con este tipo de detalles en accesorios. Entonces ya tenemos otros dos tonos en los zapatitos. Están súper preciosos. Y miren, también tenemos por aquí estos en forma de conejito. Bueno, en la parte de atrás tienen su colita. Miren, miren qué bonitos. Y también están súper tiernos estos zapatitos. Miren qué ternura. Y les digo de conejitos porque en su página ellos lo comparten y así luce. Miren qué bonitos amigos. Tienen sus orejitas, tiene la colita. Están preciosos, bien bonitos. Por aquí le hacemos un nudo. Sí, están muy bonitos amigos. Wow, me están encantando esto de los zapatitos. La verdad qué emocionante. Qué padre amigos. Bueno, nos mandó en rojo. Esto ya no fue parte de mi compra. Nos mandó en morados. Creo que los morados sí los pedí. Y aquí tenemos estos en azules, también en rosa y este tono en un cafecito como ocre, chedrón más o menos. Están bien bonitos y súper tiernos los zapatitos. Adicional de los zapatitos, estoy viendo este estuche que no fue parte de mi pedido. Vamos a abrir. Disculpen amigos si se están haciendo ruidos con la bolsa, con las bolsitas de los paquetes. Miren qué bonito. Este estuche está súper agradable. La textura simula lo que viene siendo como piel, pero imagino que es sintético. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué sorpresas nos tiene. ¿Están listos? Uno, dos, tres. Wow, es un paquete de ganchos amigos. Es un kit de ganchos. Vamos a ver qué medidas tienen. Por aquí veo que son las medidas pequeñas. Dice 1.75 milímetros. Yo casi no tejo con esta medida de ganchos. Entonces, sí va a estar muy genial ya tener también este tipo de medidas. De repente hacemos detallitos con hilos delgados y queda perfecto. Por lo que estoy notando, tiene variedad de medidas. Por aquí estoy viendo la 2.5 milímetros, que es un tamaño normal para nuestros amigurumis. Ya sea con el hilo un poquito más grueso. Este es el 2.25. Entonces, el más grande es el 2.5 y me parece que empieza con el gancho de 1 milímetro. Sí, miren, este es el más pequeño. Wow, súper delgadito. Excelente. Entonces, tenemos aquí este kit de ganchos. Del otro lado también ya tenemos medidas más grandes. Veo que está a partir de 2.5 milímetros. Está el 3, está el 4, 4 y medio. Ah, también tenemos el 3.5, el 5, 5.5 hasta el 6. Estos son ergonómicos, pero no es un mango de silicón. Es plástico, amigos. Entonces, esto es para que tengan en consideración qué tipo de gancho les gusta, si de lo que viene siendo silicón o plásticos. Igual están muy ligeros para trabajar y aunque estos sean de plásticos, también son súper cómodos al momento de tejer. La verdad, no pesan nada, amigos. Están súper, súper resistentes. Se siente excelente la calidad. Y aquí creo que nos encontramos con marcadores. Veo marcadores de puntos, algunos separadores y algunas agujitas. También vamos a abrir para que puedan visualizar cómo viene este paquete de ganchos. Estos, no sé si se utilizan para tejer en agujas o también lo podemos utilizar para crochet. Miren, aquí tenemos igual otros separadores. Tenemos este tipo de agujas de plástico, súper prácticos al momento de coser en piezas grandes. Los separadores igual. Entonces, tenemos diferentes tipos de marcadores que estos, amigos, no sé qué pasa, pero todo el tiempo lo estamos perdiendo. Se nos va por ahí al momento de limpiar. Así que, bueno, siempre es muy, muy genial tener marcadores de más. Entonces, este kit, amigos, está súper completo. Tanto para tus ganchos delgados como tus ganchos un poquito más gruesos. Y, por supuesto, te trae lo que viene siendo los separadores, los marcadores de punto y las agujas. Es un kit muy completo y, la verdad, súper práctico. Puedes irte de viaje, metes tu estuche. Súper bonito este estuche. La verdad me encantó. Más que amo este color, amigos. De verdad que sí. Y, bueno, por aquí tenemos otros cabellos, amigos. Miren qué bonito tipo de cabellos. Este es más largo. Nos está mandando diferentes colores. Este es un rubio un poco... Bueno, este es un rubio ya muy, muy rubio, me parece. Este es un poquito más normal. O sea, no tan güero. Aquí tenemos otro que viene siendo ondulado. Este lila está precioso. Y, miren, este azul. Están súper bonitos. De estos nos está compartiendo uno de cada color. Y, miren, este rosa está increíble. Así como este otro. Están muy bonitos los cabellos sintéticos. Tengo muchas ganas de trabajar con ellos. Así que vamos a estar haciendo proyectos juntos en el canal. Este igual era uno de los lentecitos que he estado solicitando. Que le compré. Pedí dos piezas para ver qué tamaños son realmente. Y poder saber si me van a funcionar para los demás proyectos. Y, bueno, aquí veo solamente uno. Me imagino que en esta bolsita van a estar las demás. Y están muy bonitos. Creo que el tamaño sí está perfecto. En cuestión de nuestras medidas de amigurumis. Y lo que ya necesitaba, por supuesto, que eran estos ojitos. Quería usar estos ojitos porque también tengo proyectos que quiero trabajar. Y sé que van a lucir espectacular. Estos que son de brillitos. La verdad, nunca los he usado y estoy súper emocionada en querer tejer estos proyectos. Miren, al parecer son transparentes. Vamos a abrirlos. Son transparentes lo que viene siendo el ojito de seguridad. Pueden apreciarlo. Y lo que hace la diferencia, amigos, es que le ponemos este material que no es papel. Viene siendo un tipo de telita, pero que viene con su brillito. Bueno, entonces, esto lo vamos a colocar de esta forma. Bueno, imagino que así es. Vamos a colocarlo hasta que llegue al tope. Y ahora sí. Miren qué bonito. Bueno, no sé si se logra apreciar con la luz, pero miren, ya quedó brilloso. Y nos trae, por supuesto, su arandela. Esto es para asegurar, ya en la parte de atrás. Y sí, luce muy bonito. Yo he visto peluches, amigurumis, con este tipo de ojitos. Y quedan muy preciosos. Le da un toque diferente. Entonces, yo quería probar estos ojitos. Estos son de los que le compré. Se los pedí en diferentes medidas. Me dijo que tenía tres medidas. Así que le pedí un paquetito de cada medida. Para que yo pueda trabajar en los proyectos. Aquí ella me comparte lo que son siempre ojitos de seguridad. Pero más pequeños. Me parece que este es de 6 milímetros. Así que estos quedan súper bien para lo que son los llaveritos. Me gusta tejer llaveros para el canal. Así que ya vamos a tener otras opciones. Y por aquí vamos a abrir. Necesito igual comprarme una tijerita. No me fijé si ella tenía tijeritas. Pero yo ya no tengo. Ya utilicé esta tijerita para cortar de repente todo lo que tengo disponible. Y ya se le fue el filo. Bueno. Entonces, por aquí tenemos, miren, lo que son los zonajeros. Estas bolitas. Estas bolitas que están súper perfectas para proyectos de bebés. He querido tejer igual los zonajeros, amigos. Así que vamos a tener opciones para trabajar con estos accesorios. ¿Qué les parecen? Que me dejen en los comentarios si quieren tejer zonajeros. Y opciones de qué. Si son de animalitos. Si son de personajes. ¿Qué opciones les gustaría? Y miren, aquí están los lentecitos que les decía, amigos. Miren qué bonitos. Yo le pedí en azul y en rosa. Pero me dijo que el rosa lo tenía agotado. Entonces, solamente me envió el azul como mi compra. Y adicional, me están enviando estos. Que estos son tornasol. Están súper bonitos. Estos son como amarillos o son cafés. Y aquí tenemos otro modelo en azul. Están súper, súper tiernos. Y saben qué, amigos. Estos lentecitos me parece que igual se los podemos poner a nuestras mascotas. He visto fotos de repente. De las mascotas con ese tipo de lentes. Así que, bueno. Igual tienen esa opción. Si ustedes quieren como accesorio. Entonces, tenemos más lentes. Más gafas. Y bueno, amigos. Toda esta parte. Yo creo que ya no es de mi pedido. Sino es de las cositas que ella me envía. Y miren. Siempre he querido conseguir ojos de seguridad de este tamaño. Para las que me siguen en mis redes sociales. Ustedes saben que soy de tejer los amigurumis jumbo. Me gustan los amigurumis grandes. Y es muy difícil conseguir lo que son estos ojitos enormes. Me imagino que estos tendrán aproximadamente. Wow. Estos sí son súper grandes. Vamos a medirlos. Entonces, me estoy fijando que mide aproximadamente entre 25 a 30 milímetros. Tiene aproximadamente de 2.5 centímetros. Ojos negros a casi 3, amigos. Así que es un tamaño súper ideal para nuestros amigurumis grandes. Estos sí que me encantaron también. Yo no sabía que ella tenía ojitos tan grandes. Así que hubiera sido excelente haberle comprado en ese momento cuando lo necesitaba. Y por aquí tenemos un paquete de 100 piezas de ojos negros de seguridad de 10 milímetros. Este tamaño es igual un básico para nuestros amigurumis. Tanto en llaveros, en amigurumis pequeños. Y qué padre que ella contenga ya el paquete de las 100 piezas. Por aquí tenemos unos portachupones. No sé si son porta o son sujetadores. Creo que son sus sujetadores, amigos. Porque aquí se engrampa en la parte de la ropa. Y aquí agregamos nuestro tejido. Wow. Estos yo nunca los he utilizado tampoco. Así que también estaría padre hacer esos tutoriales para el canal. Súper feliz. Y por aquí ella también nos envía lo que son. Vamos a abrir la bolsita, amigos. Les tengo que enseñar. Lo que son, amigos, unas etiquetas. Estas etiquetas me parece que son de piel. No, no sé. No son de piel, amigos. Es un material súper suavecito. La textura. Están súper bonitos. ¿Saben para qué? Para ponérsela a los gorritos o nuestras prendas. También para nuestros amigos loomies. Y sepan que están hechos a mano completamente. Nada de máquinas. Todo con nuestra creatividad. Nuestro esfuerzo. Y entonces ella tiene estas bonitas etiquetas. De diferentes colores. Miren qué bonitos los colores. Y la textura se siente muy agradable. Están bonitas estas etiquetas. Aquí tenemos también, miren, estas naricitas de diferentes medidas. Estas también nunca las he conseguido grandes. Solamente las tenían pequeñas. Y pequeñas no de este tamaño, sino las muy miniaturas. Qué bonito también tener narices. Por aquí están otros ojitos de seguridad, pero en el color café. Muy padres. Y por aquí estamos finalizando nuestro unboxing con estos aros que son como de madera. Están súper suavecitos que sirven para lo que son los zonajeros. Entonces ya tenemos excelente nuestros materiales para los zonajeros que entonces vamos a realizar en el canal. Te dejo, recuerda, en los comentarios escribir qué tipo de zonajeros te gustaría. Miren, tenemos cinco piezas, así que piensen en cinco bonitos diseños que ustedes pueden elegir. Y bueno, amigos, pues eso es todo en cuestión de este pequeño unboxing. Donde conocimos a Insumos Crochet. Estamos viendo que tienen diferentes tipos de materiales para los amigurumis y también para los proyectos en tejidos. Tienen kit de ganchos, súper precioso este kit, amigos. La verdad que esta bolsita me encanta. Tienen etiquetas, diferentes ojitos de seguridad, narices de diferentes tamaños, ojos de colores y de brillos. También no nos podemos perder estos accesorios en lentes. Miren qué bonitos están. Tienen también los accesorios para tejerle a los bebés, a los pequeños, para manejar lo que son este tipo de proyectos. No se olviden que estos zapatitos son una ternura para los amigurumis. Y también, amigos, les puede servir si de repente ni les animan y tienen muñequitas de sus niñas que no necesariamente sean tejidos. También le pueden comprar este tipo de accesorios como para sus roquitas. Y bueno, amigos, pues esto ha sido todo. El cabello sintético es precioso. Esperemos que no se nos complique el usarlo. Los zapatitos de conejitos. Y por supuesto, los ojitos kawaii que tanto me ven usar. Ya saben que con ellas lo pueden conseguir. Muchas gracias, Karina de Insumos Crochet, por enviarme mi compra. Y por supuesto, agregar estos detallitos más para que nuestros amigos de María de Crochet puedan conocer y por supuesto ir a adquirir sus accesorios. Muchas gracias, amigos. Que tengan excelente día, excelente tarde o excelente noche. Les quiero mucho y en la descripción les voy a dejar los informes de Insumos Crochet. Recuerda suscribirte al canal para no perderte los tutoriales. Y por supuesto, los proyectos que vamos a estar realizando con todos estos accesorios. Muchas gracias, los quiero mucho. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!